Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Era, como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre, que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos, que nos robó la plaza Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas Junto a la costanera, y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla, en cada primavera Si llega con la brisa, se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale la rosa O quizás simplemente me regale la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver un obrero Volver a casa Sin pan para sus hijos Y derrotado Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en pago De un mal salario Sin pan para sus hijos Y derrotado Hay que ver cómo miran esos niñitos Tristes desguarnecidos Como asustados Con hambre y empujados A la ignorancia Por la fiera arrogancia De los que mandan Con hambre y empujados A la ignorancia A veces me agarra a pena Arrancarle a mi guitarra Arrancarle a mi guitarra A veces me agarra a pena Arrancarle a mi guitarra Cosas de mi pobre alma Me murmuren los silencios Pero yo qué culpa tengo Pero yo qué culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Pero yo qué culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Yo le canto a la gente Simple y sencilla Y odio como se debe A la oligarquía Y odio como se debe A la oligarquía Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Gracias le doy al cielo Por el regalo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo Si mi guitarra Canta como canta Y suena como a duelo Mi garganta Es porque soy Latinoamericano Y veo a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo a diario Crucificado DIN DON DIN DON DIN DON DIN DON Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró DIN DON DIN DON Será el amor Que tal Te puedo acompañar Te comieron la lengua Los ratones No Voy a estudiar ¿Por? No, no Con nada Este No podés hacerte la rata ¿Qué? No digo que Si no podés faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo Para charlar ¿No? No Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel DIN DON DIN DON Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios DIN DON DIN DON En las cosas del amor Este Calor, ¿eh? Uh-huh Díseme ¿Me dejás que te dé un beso? No Sé buenita No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba DIN DON DIN DON No hay acuerdo en el amor Si ella dice que te billes Yo digo de tremelón Si ella dice que los gites Yo digo de Rolling Stone DIN DON DIN DON Te enojaste ¿No? Sí ¿No? La 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 Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega DIN DON DIN DON Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas Y me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí DIN DON DIN DON Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel DIN DON DIN DON Y fue el amor Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Vivaldi Bach Y claro A mí la verdad Sabes que me gusta Leo Dan ¿Leo Dan? Sí Uy, a mí también Sí Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar Tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navegué Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en mi labio Con un libro en la mano Me traerá Tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidió en mi labio en mi labio Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Tierno amanecer Sé que nunca más Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar Mi bien Si un barquito De papel Está por naufragar Socorrelo Corrígele el timón Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Si ves un pajarillo Muchachito en el invierno frío Protégelo Cobíjalo Contágiale el calor Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando llegue al fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojara al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien No, todo está bien Y cuando llegue el fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojara al ver Y se enojara al ver Que conservas de mí La foto de carne Bésalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar Cómo olvidar Tu piel Cómo olvidar Tu aroma Si aún navego En mi labio El sabor De tu boca Cada tiba que pasa Con un libro En la mano Me traerá Tu nombre Como en aquel verán Fuiste mía un verón Solamente un verano Yo no olvido Yo no olvido la plaza Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que en tibias Ni tu voz Ni tus pasos Ni tus pasos Se le farán De mí Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tiempo amanecer Sé que nunca más Tiempo amanecer Sé que nunca más No olvido la pena Tiempo amanecer Además su vida Sí que nunca más Tiempo amanecer Te quieres dar y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular ni tampoco te das cuenta Con quién estás, juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quieres dar y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular ni tampoco te das cuenta Con quién estás, juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Y soñamos con hijos Que nos robó la plaza Ella 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 ya me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Yo 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 no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Ella 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 ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Esa, esa ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Esa, esa ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Esa, esa ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. Hoy corté una flor y llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue, mi amor, te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía. Esperando a mi amor y llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegue, mi amor, te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale la rosa, o quizás simplemente me regale la rosa. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte. Y yo te iré contando tantas cosas. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte. Que regale una rosa. Así es. La, 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 la. Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo a diario Crucificado Hay que ver un obrero Volver a casa Sin pan para sus hijos Y derrotado Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en pago De un mal salario Sin pan para sus hijos Y derrotado Y derrotado Con hambre y empujados A la ignorancia A veces me agarra pena Arrancarle a mi guitarra A veces me agarra pena Arrancarle a mi guitarra Cosas de mi pobre alma Me murmuren los silencios Pero yo que culpa tengo Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Yo le canto a la gente Simple y sencilla Y odio como se debe A la oligarquía Y odio como se debe A la oligarquía Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Gracias le doy al cielo Por el regalo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo Si mi guitarra canta Como canta Y suena como a duelo Mi garganta Es porque soy Latinoamericano Y veo a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo A diario Crucificado DIN DON DIN DON DIN DON DIN DON DIN DON Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró DIN DON DIN DON Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este... ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo Para charlar, ¿no? No ¿No? Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel DIN DON DIN DON Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios DIN DON DIN DON En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? Uh-huh Dígame, me... ¿Me dejas que te dé un beso? No Sé bonito No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba DIN DON DIN DON No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Biggie Yo digo de Tremelón Si ella dice que los... Yo digo de Rolling Stone DIN DON DIN DON Te enojaste No Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega DIN DON DIN DON Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas Y... Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí DIN DON DIN DON Por hoy que hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regala un beso Yo le regalo un clavel DIN DON DIN DON Y fue el amor DIN DON DIN DON Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh-huh ¿Mi baldi? ¿Baj? Sí, claro A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leo Dan ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí DIN DON 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 Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver Sabes que sí ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar Mi bien Si un barquito De papel Está por naufragar Socorrelo Socorrelo Corrígele el timón Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Si ves un pajarito En el invierno frío Protégelo Cobíjalo Contágiale el calor Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando llega el fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No Todo está bien Y cuando llegue el fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojará Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Bésalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu piel Cómo olvidar tu aroma Si aún nace de mi labio El sabor de tu boca Cada tiba que pasa Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Cómo en aquel verán Oh, la, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Fuiste mía un verán Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Ni tu voz ni tus pasos Se le parán de mí Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Sé que nunca más O, la, 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 la Sé que nunca más Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Ella 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 ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plata Ella 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 ya me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Yo Ya Ya No puedo olvidarla Ella 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 ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella 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 ya me olvidó Yo 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 No puedo olvidarla Ella Ella Ya Ya No puedo olvidarla Ella 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 ya me olvidó Yo 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 la recuerdo ahora Como no recordarla Ella En cada primavera En cada primavera Si llega con la brisa Ella Se la lleva a la arena Ella 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 ya me olvidó Yo 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 No puedo olvidarla Yo 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 No, no, no puedo olvidarla. Resurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía y llovía esperando a mi amor y llovía y llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte. Nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, qué otra vez será, qué otra vez será, qué otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu piel, cómo olvidar tu aroma, si aún navegó en mi labio, el sabor de tu boca. Cada tiba que pasa, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verón, solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que entibiasme tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se le parañecerá, que otra vez será, que otra vez será, tiempo amanecer, sé que nunca más, que otra vez será, tiempo amanecer, sé que nunca más, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!